Ejército TV, todo por la patria. Las misiones que se desarrollan en el marco de la Operación Coordinada Sandino Morazán, que se ejecuta con las Fuerzas Armadas de Honduras del 16 al 30 de junio de 2022, han contribuido a mantener altos niveles de seguridad en esos espacios fronterizos, así como fortalecer la Estrategia de Estado Muro de Contención. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.